El objetivo de la Procuraduría Agraria es hacer del derecho un instrumento de competitividad y productividad en la impartición de justicia dentro del sector rural, destacó el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, en la primera reunión nacional de delegados de esa institución. Acompañado del procurador Cruz López Aguilar, el titular de la Sedatu enfatizó que los ciudadanos deben tener la certeza de que la Procuraduría se trabaja para defender los derechos y las causas de los 30 millones de personas que viven en la zona rural de México, en su mayoría campesinos e integrantes de los casi 32.000 ejidos que hay en el territorio nacional. El responsable del desarrollo agrario del país precisó que es fundamental mantener la comunicación entre los 32 delegados de la Procuraduría Agraria y en nivel central, a fin de trabajar de manera coordinada en la práctica del ejercicio de la justicia. En esta primera reunión de delegados, el secretario Ramírez Marín mencionó que será mediante la competitividad y productividad de la Procuraduría Agraria como se consiga igualar las condiciones de vida de las personas del campo y la ciudad, para alcanzar el principal objetivo de la dependencia a su cargo, que es lograr el máximo potencial del país contenido en el Plan Nacional de Desarrollo. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.